Hoy les voy a decir las desventajas de andar con un venezolano. Y yo les voy a contar las ventajas de andar con un venezolano. Las ventajas de andar con un venezolano es que primero hay que mantenerlo. Ese es tu caso, la verdad, porque las ventajas de andar con un venezolano es que son bien trabajadores. Y si tú no tienes la oportunidad de buscar trabajo, ellos hacen lo posible por trabajar. Así sea, pidiendo plata y no sé más. Pero ellos saben trabajar. ¿Desventaja de un venezolano es que no te pueden brindar un futuro? Las ventajas de estar con un venezolano es que si no tienes futuro en Ecuador, puedes irte a Venezuela y crear un nuevo futuro. Porque en Venezuela ya no están en la ruina, por cierto. ¿Desventaja de andar con un venezolano es que siempre le sacan plata a nosotros los gays? Una de las ventajas también de estar con un venezolano es que ellos, si te piden plata, pero te mantienen en comida. Porque cocinan espectacular. ¿Desventaja de andar con un venezolano es que te hacen comer arepa con huevo todos los días? Las ventajas de estar con un venezolano es que no solamente comen arepa. También comen caraota, comen el sancocho, comen pasta. Hay mucha variedad. No sea a ti que solamente te daban arepa. ¿Desventaja de andar con un venezolano es que te deja con el corazón roto y te deja toda abandonada y sin dinero y triste? La ventaja de estar con un venezolano es que son muy futuristas. Y aparte de eso, sí. Ellos sí creen en las relaciones. No es mi caso de que a ti no te quieras. ¿Desventaja de andar con un venezolano es que te pedía que le mandaras por envíos a Venezuela? Papel higiénico, pasta de dientes y harina, pan. ¿Desventaja de andar con un venezolano es que se te pega el acento y hablas así? Sí, vale, como que no sé. Lo más rico de estar con un venezolano y una de las mejores ventajas es que mientras estas tibia te hablan así. Como un venezolano con ese acento rico. ¿Desventaja de andar con un venezolano es que cuando se encuentra alguien con mucho más dinero que tú te va a abandonar? La ventaja de estar con un venezolano es que si tú lo enamoras no necesitas buscar a nadie. La desventaja de los venezolanos es que no se enamoran. La ventaja de estar con un venezolano es que tienen un bonito corazón. La desventaja de andar con un venezolano es que te puedes parar en un semáforo a pedir plata y a vender fondas de basura de un dólar. La ventaja de estar con un venezolano es que no todos los venezolanos se paran en los semáforos, mi amor. Hay muchos que son inteligentes como mi novio. La desventaja de andar con un venezolano es que uno se termina enamorando de ellos porque son lindos y hablan lindos y son huevos y son asos y sí, pero maldita sea los venezolanos. Es que yo siento que tú te enamoraste del venezolano equivocado. Por el simple hecho de que siempre que llega un hombre a tu vida, lo primero que haces es ofrecerle dinero. A comparación de mí, mi amor, que yo le ofrecí mi corazón. Por eso es que no me pasa lo que a ti te pasa. Porque no tienes dinero. Es que ahí va el punto, ñaña. Si tú quieres que un hombre te ame, no ofrezcas dinero. Porque no todos los venezolanos son malos y hay muchas ventajas. Hay muchas más ventajas que desventajas. Si un venezolano está viendo esto y no quiere mi cuerpo solamente por dinero, por favor escríbeme. Y también otra desventaja de andar con venezolanos es que no saben hacer otra cosa que pasta y harina pan. Pasta y harina pan. No, porque una de las ventajas de andar con venezolanos es que saben bailar tambor. Y a mí me encanta el tambor. Son muy buenos bailarines. Dejan aquí ustedes sus experiencias con los venezolanos a ver qué tal son. La verdad que yo he tenido como tres experiencias venezolanas y las tres han sido fallidas. Por eso hablo desde mi experiencia. La verdad que yo quiero mandar un saludo a mi amorcito que está en la casa. Te amo, mi amor.